Bien, y seguimos con visitas. Nos encanta esta época porque siempre recibimos invitados. Ustedes saben, la audiencia se renueva. Si usted en estos momentos encendió nuestra radio, estamos transitando ya los últimos días previos a las elecciones de miembros de junta. Cada gremio, en este caso, está presentando sus candidatos. Ahora vamos a recibir a candidatos a miembros de junta, lista verde número 7, que presenta AMET este año en las tres juntas. Es así, profesor Rolando Bórbore, candidato titular para junta de rama media y superior. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Cómo le va con el calor, profe? ¿Y la humedad? Excelente. Bueno, nos quejamos del sonda, nos queríamos lluvia, pero bueno, un poquito. Lluvia muy poco. Es un clásico nuestro. Tenemos que quejarnos de algo. No va tan bien que hay que quejarse de algo. No le diga eso a la profesora que me acaba de escribir. No, no, eso... Lamentable. Fuera de broma. Realmente es algo muy complicado. Eso sí. Muy desesperante. Yo soy rector del Instituto Superior Técnico de Uyum. Sí, profe. Como bien has dicho vos, yo soy candidato por la rama media y superior, la parte superior de la lista 7, verde, avalado por el gremio AMET. Y bueno, igual que Héctor, que está acá, que es de la rama técnica, hemos... Héctor Angulo, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes por venir y elegirnos, profe. Sí, hemos recorrido... Sí. Justo en Hatcha lo hemos cruzado acá con Héctor. Hemos recorrido muchísimas escuelas, muchísimas. Y los docentes están muy desesperados por el tema de pagos. Infinidad de situaciones, infinidad de situaciones. Desde incremento, cambio de planes, bueno, entonces uno cuando sale, ve la situación y nos ven a nosotros y se descargan. Y empiezan, y nosotros decimos, nosotros somos los miembros de Junta. Y lo tenemos que escuchar, pasemos a ser psicólogos de ellos. Sí. Muchas veces asesoramos cómo tienen que presentar el expediente, cómo quejarse, ante quién. Claro. Y más en esta época del año, hay mucha incertidumbre. Sí, realmente. Entonces, bueno... Previo al cambio de autoridades, más con estas deudas que hagamos de leer, es una incertidumbre total, porque pasaría ejercicio vencido, lamentablemente, y no cobrarían. Son temas puntuales que seguramente los canalizan cuando van ustedes a contar esta propuesta, esta dinámica de la Junta, y los tienen que escuchar primero. Sí, nosotros vamos a proponerle lo que queremos hacer con la... En el caso mío, la Junta Media y Superior, que es, por ejemplo, al igual que las buenas cosas que tiene la Junta Técnica, que lleva varios años precedido y avalado por el gremio MED, lo bueno de ello lo queremos también implementar nosotros. Claro, los logros de ustedes. Exacto. Eso es muy importante. Uno de ellos es en la Junta Media y Superior, supongamos que tenés turno hoy. Sí. Y tenés siete días como para... Hábiles posteriores para recuperar. Hábiles posterior para recuperarlo. Sí. ¿Qué pasó si no fuiste? Hoy no te perdés, perdés el carnet, no te van a valorar, por lo tanto, el año que viene no podés concursar porque no tenés carnet. Sí. Entonces, la propuesta nuestra, cuál es, no pudiste por X causa, pero tenés turno. Sí. Bien, te vamos a valorar con los mismos puntajes que tenía el año pasado. En los mismos espacios curriculares. Y en los mismos espacios curriculares. Siempre cuando haya estado... Eso la dinámica la hace técnica. Claro, eso es algo que implementamos en rama técnica desde esta última gestión. Y les ha dado muy buenos resultados. Muy buen resultado. El docente que sacó turno y no fue a la valoración por la causa que sea, se le repite automáticamente la inscripción para el año siguiente. O sea que puede participar de todos los llamados que haya. Al menos, no va a incrementar el puntaje porque no presentó documentación. Exacto, no presentó nada. Pero al menos tiene la tranquilidad de tener el carnet de febrero. Claro. Y eso quieren hacer en media también. Eso en media. Aparte de digitalizar el tema o actualizar la digitalización de lo que es la valoración. tener una autogestión. Es decir que vos lleguéis a la junta y podás ver en qué espacios curriculares podés estar habilitado. Sí. Cosa que eso va a agilizar el trámite cuando, en el momento de valorar. Y vos como docente, claro. Que de antemano el docente ya lo sepa. Ya diga yo, mi competencia de título me permite tomar este, este y este. Claro. Entonces, aparte otra cosa que por ahí como docente, uno cuando sale a caminar las escuelas y una de las cosas que en el docente hay cierto ítem que tiene que conocer el docente. Por ejemplo, se llama media y superior. En marzo, por ahí, marzo, abril, uno puede ir a consultar su legajo. Bien. Y ver en qué ítem ya llegó al máximo de puntos. Para no hacer cosas, un curso o lo que sea que no va a ser valorado. Entonces, ese es un derecho que tiene el docente. Claro. Lo tiene que ejercer. Y sobre todo, qué pedimos a los, y siempre desde que empezamos con la campaña, que pedimos a los docentes que participen, es un derecho que tenemos todos los docentes y es algo nuestro. ¿Por qué le digo esto? Porque en la última elección participaron alrededor del 30%. Pocos. En técnica, alrededor del 52%. ¿Y será porque desconocen el dato que votamos todos sin ser afiliados a ningún gremio? ¿Pensarán eso? Muchas veces preguntan ese tema si hay que ser afiliados. Otras veces también aducen que tienen que trasladarse a otro departamento para votar. ¿Y en los padrones cómo figura para ir a votar? ¿Dónde trabaja o dónde vive? No, en el caso de técnica es donde trabaja o trabajó. El tema es que hay docentes que trabajan en dos o tres escuelas de distintos departamentos. Entonces, por ejemplo, una docente me decía, yo tengo que ir a votar a 25 de mayo y el día miércoles estoy acá en Capital. Ah, claro. Ese tipo de situaciones se han dado. Ah, bien. Y de ahí la impide tal vez votar porque justo coincide que ese día no va a 25 de mayo. Claro. En el caso de media y superior, la Junta Electoral tomó en cuenta el domicilio que sale en el legajo. ¿Hay diferencias entonces? Hay diferencias. Para cada Junta. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un criterio que ha tomado la Junta Electoral. La Junta Electoral, para cada Junta en este caso. Para cada Junta. Otra cosa que hay que aclarar, los docentes votan en cada rama donde está desarrollando su actividad. Es decir, si tiene, está desarrollando su actividad en la Junta, por ejemplo, en la rama primaria, media y superior y técnica, en las tres juntas tienen que votar. Ese caso se da muchas veces en los profes de educación física, por ejemplo, que trabajan en los tres niveles. O, por ejemplo, las profes de educación primaria que trabajan en nivel primario y también en nivel secundario. Claro. Y también algunos en nivel superior. Puede ser que ocurra. Puede ser. Que tengan otro título para que les permitan trabajar en nivel superior y tienen horas. Exacto. En secundario, en primario y en superior. Entonces, como decíamos recién, participen. Porque en el caso de media y superior alrededor del 30% es muy bajo. Es importante también desmitificar algunas cosas que hemos escuchado. Por ejemplo, se ha propuesto en otras listas, vamos a cambiar el valorador, vamos a eliminar los topes, vamos a legalizar acá en la Junta la documentación. Y tenemos que tener en cuenta que la Junta es un órgano de aplicación de toda la normativa que emana del Ministerio de Educación. La Junta por sí misma no puede modificar el valorador, eliminar un tope, legalizar ahí mismo la documentación. Sí podemos gestionar ante las autoridades en conjunto con las juntas que se modifique la resolución del valorador. Que en realidad para el caso de técnicas son dos resoluciones distintas. Una para cargos y otra para horas cátedras. Entonces, una vez que se modifica con la participación de distintas entidades, sí podemos aplicar esa nueva normativa. Muchos se quejan, por ejemplo, del tope de los tres puntos. Sí, también. Pero eso tiene una razón de ser. A ver. En el caso de los títulos que se inscriben en llama técnica, por ejemplo, la categoría supletorio, un título, vale tres puntos. Entonces, cuando se diseñó esto en su momento, hace muchos años, se pensó justamente en esa idea que ningún curso o sumatoria de cursos pueda ser superior al puntaje de un título. Entonces, lo que podríamos analizar o el Ministerio podría analizar es incorporar otros ítems que sean específicos a la capacitación en temas particulares del ámbito técnico en el caso nuestro. Bien, ahí tendría que modificarse. Pero no subir los topes así alegremente. Bien. Por el tema de... Tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Lo único que supera el ítem de los tres puntos de ese tope es la antigüedad en la docencia, que puede llegar hasta ocho puntos para horas cátedras o hasta seis puntos para cargos. Todo lo demás, nada supera los tres puntos. Ah, bien, bien. Bueno, ese punto es muy importante lo que dice Héctor. A nosotros también nos ha pasado lo mismo. Dice, bueno, reclamo del valorador. Y esto que quede bien en claro para los docentes que nos están escuchando. Bien. La Junta no puede modificar ni el valorador ni la competencia de título. Nosotros somos organismos de aplicación de las normas existentes. Quien diga todo lo otro no es correcto. Bien. Ni legalizar tampoco. Eso, para eso está la oficina de registro y legalización de título con una o dos firmas autorizadas. Perfecto. Si bien trabajan muchas personas recibiendo la documentación, hay una o dos personas que firman la legalización de los certificados. O sea que esas modificaciones no serían inmediatas. Tiene que tener todo un proceso. Claro, es un proceso. Igual que la competencia de título. O sea, yo la Junta alegremente no puede modificar una resolución ya existente. Que los miembros de Junta podamos recepcionar la inquietud y elevarlo a través del gremio AMED que nos avala. Para tratarse en paritaria. Para tratarse en paritaria. Para tratarse en paritaria. Y luego que haya una comisión de competencia. Exacto. Y que esa comisión sea permanente es importante. No que sea citada así esporádicamente. Profesor, acá leo algo importante. Al ser docente de nivel superior, el profesor Rolando Gómez le debe coincidir también. Egresan nuestros alumnos de los institutos superiores de formación técnica o de formación docente y desconocen. El mecanismo de inscripción. El mecanismo, lo que deben saber para incorporarse al sistema. Ustedes tienen previsto. Entonces, por eso, claro, queremos generar charlas informativas para los alumnos del último año de los profesorados y también de algunos institutos. Para aclararles cómo es el mecanismo de inscripción, cuándo son las inscripciones complementarias, qué documentación tienen que presentar. También es importante decirles que hay que repetir la inscripción todos los años. Claro, porque hay quienes se inscriben y después creen que automáticamente... Y van al otro año y no pueden participar porque no tienen carné. Entonces es importante aclarar todas esas dudas. Exacto. Eso es muy importante. Esas charlas justamente para aclararles porque hay mucho desconocimiento. Y no solamente los recién recibidos, profe. Hay quienes que tienen cierta experiencia en el sistema, están en actividad y desconocen muchos puntos. ¿Lo habrán encontrado ustedes cuando visitan las escuelas? Sí, esa es otra de las inquietudes que han planteado algunos docentes que quieren que se los visite más periódicamente. Ah, bien. Entonces es algo que hemos incorporado para poder hacerlo a futuro. Visitar periódicamente las escuelas y aclarar todas las dudas que tengan los docentes. Qué bueno. Bueno, nos quedan pocos días, profe. Ese ya, bueno, me imagino ustedes en la recta final. ¿Por qué tenemos que votar, profesor, a la lista verde número 7 de AMET? En principio, primero, por tres ítems que tenemos ahí. Tenemos primero la honestidad, segundo la empatía y tercero los valores. Son tres cosas que tenemos que reflotar en este momento que estamos medio en crisis, medio desconsolados. Bueno, son tres valores que hay que reflotar. Y por qué, porque tenemos años de experiencia en manejo de junta, sobre todo técnica, nos avala un gremio con años de experiencia, es uno de los más grandes o el más grande a nivel nacional. Y sobre todo, porque tenemos empatía. Entonces, escuchamos al docente, anotamos sus sugerencias y lo elevamos a las autoridades correspondientes. Perfecto. Profesor, el miércoles 29, ¿los horarios que debemos llevar y consultar padrones? ¿Cómo hacemos? De 8 a 20 horas es el horario de votación. Las mesas ya están establecidas. El docente tiene que ir con su DNI. También se pide el recibo de sueldo, pero ahora todo lo tenemos en el ciudadano digital. Así que directamente lo podemos mostrar desde allí. Perfecto. Bueno, éxito. Que les vaya muy bien. Gracias, Alejandra. Un saludo para todos los docentes. Ay, sí, porque nos escuchan y me dicen, escuché a tal profesor, escuché. Y hay cosas que no las saben y las han aprendido a través del aire, les digo, si ustedes no han visitado la escuela en ese momento. Don Ismael, nos tocó el timbre. Tenemos que irnos al recreo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandra. No, ustedes por elegir nuestro programa. Estamos escuchando las propuestas de los candidatos a miembros de Junta. Hablamos de la lista verde número 7 que propone AMET. Hoy nos visitó el profesor Rolando Bórbore, de Educación Superior, que es candidato a miembro de Educación Superior. Y también el profesor Héctor Angulo, candidato a miembro de Junta de Rama Técnica. No se vaya, ya volvemos. Educación.